¡Adiós! Así que ya estamos terminando el mes de agosto, estamos viviendo la semana número 35, ya nos aventamos 242 días y nos restan solamente 123 días para terminar este año. Bueno, el mes de agosto yo no digo que fue perfecto, mis ángeles, digamos que fue uno de esos meses en el que si bien es cierto que no todo fue perfecto, tampoco podemos decir que todo fue malo. Septiembre viene bastante bueno el mes en lo que respecta por lo menos al dinero, mis ángeles, en otras cosas no va a estar tan bueno, va a ser un mes un poquito violento. Así es de que vamos a tratar de cerrar lo mejor posible el mes de agosto. Esta semana la mayoría de nosotros no vamos a tener muchas ganas de discutir ni de pelear, de hecho es una semana en la que la mayoría de nosotros vamos a estar cuidando mucho el cómo se sienten los demás. Por supuesto que hay algunos signos que van a andar un poquito más sensibles que otros, pero creo que dentro de la medida la mayoría de nosotros sí vamos a andar un poquito más tranquilos que de costumbre. Por supuesto que la energía de la semana va a haber algunos signos que les afecte más que otros, pero yo diría que la mayoría de nosotros vamos a andar ahora sí que haciéndole la competencia a Libra, dándole a la gente por su lado y tratando de ser lo más diplomáticos posible. También esta semana va a estar bendecida la comunicación, va a ser una semana en la que se nos va a facilitar decir esas cosas que nos callamos generalmente. Hay algunos signos que se van a ver un poquito más afectados también, pero yo creo que en general sí sería bueno que recordáramos aquel video del que calla otorga, mis ángeles. Cuando alguien nos dice cosas que nos molestan, pero nosotros no sonreímos y pues hacemos como que no nos importa, de alguna manera le damos permiso a las personas de que sigan haciendo las cosas que nos molestan. Esta semana vamos a ponernos bien amables, vamos a aprovechar que andamos diplomáticos la mayoría y vamos a decir con mucho respeto y con mucha tranquilidad a las personas, oye, yo sé que no me lo dices por mal, pero te voy a agradecer que no me digas tal o que no hagas tal o tal cosa. Alrededor de nosotros ya están pasando muchas cosas desagradables, mis ángeles, así es de que vamos a tratar en la medida de lo posible también de atenuarnos un poquito nuestros problemas. Y una buena forma es tratar de sentirnos bien, que por lo menos las cosas que nos molestan dejen de suceder alrededor de nosotros. Yo aquí alguna vez se los comenté que muchas veces nosotros nos callamos, aguantamos mucho y el día que reventamos y reclamamos, no me gusta que me digas gorda o que me digas flaca o que me digas fea, o los hombres, no me gusta que me digas que estoy pelón, yo ya me veo en el espejo, no me gusta que me digas que estoy panzón, yo ya lo sé. Y muchas veces las personas nos contestan muy serias, pues no sabía que te molestaba, si me hubieras dicho que te molestaba ya no te lo hubiera dicho. Y ahí decimos, caray, es cierto, porque espero yo que adivinen lo que yo quiero o lo que yo siento, si podía haberlo dicho porque me callé. Esta semana, mis ángeles, lo que les moleste hay que decirlo, por supuesto, sin discutir, tratando de guardar la armonía sobre todo en nuestro hogar, porque les recuerdo, mis ángeles, que en ocasiones basta con que una sola persona de los miembros de la familia se ponga de mal humor y nos echa a perder la mañana a todos. Y esta semana tratemos de ser lo bonito de la semana cada uno de nosotros, que al fin de semana alguien nos diga, oye, esta semana no lo hubiera podido aguantar sin ti. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí, gracias por habernos ayudado a conciliar entre los miembros de la familia para evitar los pleitos. Eso es bonito, mis ángeles, y creo yo que mantener la armonía familiar esta semana nos va a ayudar mucho a que la semana sea buena. Lo que siempre les recomiendo yo aquí, mis ángeles, se los digo hoy también, nunca se me vayan a la cama enojados con nadie, ni tampoco salgan de su casa sin una bendición o sin un beso. Eso, mis ángeles, no saben lo que nos ayuda a lo largo del día. Y aquellos que no tienen quien les dé un besito en las mañanas o quien les diga que les vaya bien, ya saben que desde aquí yo de corazón les deseo un lindo día. Recibí un correo estos días de un jovencito de 18 años donde me reclama que me ha alejado mucho del canal, que él entiende que yo después de lo del bicho pues sí quedé un poquito distraída, etcétera, etcétera, pero me reclamaba él que los he abandonado mucho. Él me decía que pues él no tiene a nadie y que a él anteriormente, cuando yo le subí el horóscopo todos los días, de alguna manera lo acompañaba porque lo esperaba en la mañana para salir de su casa con un cafecito y por ahí con una bendición, porque le gustaba orar en las mañanas. También hace ratito leía uno de mis arianos favoritos que me decía, abuela, extraño la oración porque se las estoy haciendo una vez a la semana. Así es de que a todos esos angelitos que se han sentido abandonados por la abuela, una disculpa mis angelitos, de verdad les pido una disculpa. En ocasiones no somos conscientes de la responsabilidad tan grande que es ponernos detrás de un micrófono y tampoco somos conscientes de los afectos que vamos haciendo a través del micrófono con las personas que nos están escuchando. Así es de que voy a tratar de estar un poquito más cerca de ustedes mis ángeles, de verdad, muchas gracias por sus correos. Me emociona mucho cuando los leo, aunque de repente en ocasiones no contesto porque son bastantes los correos mis ángeles. Siempre me da un placer inmenso leer a Fátima, a Dinora, a mi querida Paola, a Marisela. Ay, son muchos, creo que aquí no terminaría. A Eric, que es justamente del que estoy hablando en este momento de mi ariano. Pero bueno, no me voy a poner sentimental. Esta semana, mis angelitos, hay que dejar que fluyan esas emociones. Como les digo, el que calla otorga, mis angelitos. Y debemos de aprovechar que vamos a traer facilidad de palabra para arreglar esos problemitas que nos puedan estar preocupando. Acuérdense que se trata de no discutir, de no pelear y de hablar las cosas con diplomacia. Les va a sobrar, no se preocupen. Así es de que hay que saber utilizarla. Esta semana también vamos a tener la ventaja de que más que ver lo malo que nos está sucediendo, de repente vamos a andar un poquito más optimistas y qué bueno para que cerremos este mes de la mejor manera posible. Vamos a tratar de evitar a la gente negativa, mis ángeles, esa que nada más nos dice lo malo que está pasando. Para eso, mis ángeles, prendemos la televisión en las noticias y créanme, mis angelitos, que nos sentimos avergonzados de ser seres humanos con todo lo que está pasando. Así es de que esa gente negativa no la necesitamos. A nuestro alrededor necesitamos personas que nos digan que somos buenos en algo, personas que nos ayuden a ver la vida un poquito más fácil, personas que sean capaces de aceptarnos como somos, con nuestros defectos y nuestras cualidades, y que no sean personas que se preocupen únicamente por estarnos marcando nuestros defectos. ¿Por qué? Porque esos ya los conocemos nosotros. Lo que necesitamos es que se nos apoye, que se nos ayude a ser mejores personas, personas que siembren alegría en nuestra vida, porque miren que de tristezas ya tuvimos bastantes en lo que va del año, mis ángeles. Y yo creo que esto es posible, simple y sencillamente, hoy y mañana, que es lo que nos queda de agosto y el mes que tenemos en puerta, que es septiembre, que sea un renacer, mis ángeles. Que sea nuestra decisión el rodearnos de gente agradable, que de alguna manera nos volvamos un poquito más selectivos, mis angelitos, porque eso es lo que necesitamos nosotros para que septiembre sea un buen mes. De septiembre ya les haré un video, aparte voy a tratar de que tengan el mes de septiembre en tiempo, ya sé que me he portado muy mal, mis ángeles, pero hay que trabajar, mi casero no entiende la parte donde yo los quiero y me encanta estar aquí en el canal, pero él quiere la renta y luego tengo que llenar el súper, ya se la saben, mis ángeles. Así es de que les prometo que esta semana sí voy a estar más al pendiente del canal, pero bueno, mis ángeles, por favor, este mes no discutan, negocien. Este mes, mis ángeles, no se me revuelvan con gente negativa. Vamos a buscar la gente positiva y si tenemos que vivir con gente negativa, como ya lo hemos platicado, pues mis angelitos, media vuelta cuando empiece el problema, pero vamos a tratar de que nuestro mes de septiembre sea fácil, porque septiembre ya es un mes donde nos va a invitar el mes a renacer, a comenzar. Digamos que siendo el mes número nueve tiene mucha simbología, de eso les voy a hacer un video aparte después, pero es tiempo de que actuemos con mucha seguridad, es tiempo de que persigamos esos sueños, como les digo, y que el mes de septiembre sea de verdad un punto de partida a un mejor futuro para cada uno de nosotros. No porque estemos esperando un milagro divino o que la suerte nos alcance, no, porque vamos a estar dispuestos a trabajar por aquello que queremos, porque vamos a estar dispuestos a no permitir que nadie nos amargue la vida, mis ángeles. ¿Y por qué no? Porque no la vamos a creer y nos vamos a mentalizar a que el mes no solamente va a ser rentable en lo económico, sino que va a ser un mes en el que vamos a crecer y nos vamos a fortalecer. Las malas noticias en septiembre van a continuar, mis ángeles, las pérdidas van a continuar, sobre todo a nivel personal. Vamos a ver cosas, ahora sí que algo difíciles, cuando les hice el horóscopo del 2021, yo misma cuando lo escuché dije yo, ay, qué exagerada me vi, pero créanme, mis ángeles, que me quedé corta. Y si tú que me escuchas eres un político, agárrate que a ustedes sí les van a dar bien duro. Y los simples mortales vamos a tener varios cambios, pero fíjense que a partir de este mes de septiembre, la mayoría de nosotros vamos a comenzar a sentirnos ya con una normalidad, normalidad, no con la que teníamos, por supuesto, como ya lo hemos platicado, pero ya un poquito más adaptados, más resignados y más dispuestos a continuar bien valientes. A pesar del miedo que podamos tener, me apunto en primera línea, yo soy de las más miedosas, pero pues ni hablar, mis ángeles, hay que continuar. Y la buena noticia es que muchos de nosotros nos vamos a sentir animados a continuar con un poquito de más valor, aunque eso sí les advierto, mis ángeles. Hay que seguirnos cuidando y voy a hacer lo posible por seguirles dando lata. Sí, ya sé que ya los tengo hartos, pero ya incluso ya hasta preparé lo que les voy a estar subiendo todos los días para que no se me salgan de su casa sin su cubrebocas. Ay, bueno, soy una mamá molesta. Y como mamá o abuela molesta, pues yo quiero que ustedes gocen de una excelente salud. Y si para eso tengo que recordarles todos los días que se cuiden, créanme que lo voy a hacer. Este mes que viene, mis ángeles, este horóscopo que les acabo de subir es del 30 de agosto al 5 de septiembre. Así es de que vamos a comenzar el mes de la mejor manera posible. Este mes se presta de verdad para que me les vaya muy bien a la mayoría de ustedes. No solamente en lo económico, también en cuestión de amores, en sus trabajos. De alguna manera, como les digo, vamos a decir, ¿sabes qué? Ya voy a seguir adelante, me voy a cuidar muchísimo, pero yo tengo que continuar. Y esto es muy bueno porque de alguna manera, mis ángeles, como les comentaba, encontramos cada uno de nosotros nuestra nueva normalidad. Aunque ciertamente algunos de nosotros también este mes de septiembre, a pesar de que no nos va a ir mal en amores a la gran mayoría, también vamos a estar experimentando pues esos sentimientos de soledad que nos pueden llevar a tomar muy malas decisiones en cuestión de amores. Yo aquí se los digo con frecuencia, mis ángeles, no es bueno buscar amor cuando nos sentimos solos, cuando venimos saliendo de una relación, sobre todo cuando fueron conflictivas esas relaciones, porque generalmente una vez que nos sentimos más fuertes, que ya no necesitamos ese parchecito que nos pegamos en el corazón con una persona a la que no amamos, pero que nos ayudó, decidimos decirle adiós a esa persona y viene un sentimiento de qué malo soy y sin querer lastimamos mucho a la otra persona. ¿Por qué? Porque en el momento que nos sentíamos solos, pensamos que amábamos o pensábamos que podíamos tener una relación con esa persona para después darnos cuenta que no fue así. Así es de que por favor este mes, mis ángeles, hay que tener mucho cuidado con las personas que metemos a nuestra vida. Ya no les hablo de agosto porque estamos hablando de que nos queda este día y mañana, pero les hablo ya del mes de septiembre. Ya septiembre es un mes, mis ángeles, en el que pues de alguna manera ya estamos dándole la bienvenida al otoño, nos ponemos más melancólicos la mayoría de nosotros. Los que están acompañados como que necesitan más atención de sus parejas y los que estamos solos, de repente como que sentimos la necesidad de que alguien nos acompañe en el camino. Entonces la mayoría de nosotros nos ponemos un poquito más sensibles y es cuando resulta que si no le están haciendo mucho caso a la pareja, es cuando la pareja va a buscar quién le haga caso. Es cuando los que están solos de repente se sienten con la necesidad de afecto y agarran personas que realmente no les gustan, que les caen muy bien, tal vez que son personas que los hacen felices pero que no las aman. Y después viene el te engañé con el cuerpo, no con el corazón. Y en el caso de los solteros es que en ese momento yo sentía mucha soledad y tú te aprovechaste de mí. Mis angelitos, mucho cuidado, hay que fijarnos muy bien a quién vamos a meter a nuestra vida y sobre todo los que tienen pareja este mes de septiembre, hay que valorar mis ángeles. ¿Qué tanto les conviene arriesgar una relación que ya tienen de años por un momentito de pasión o por una aventura, mis ángeles? Porque muchas veces son aventuras. Hay muchas promesas, de repente les gusta mucho la persona para después darse cuenta que la pasión no es amor. Que nos guste una persona es una cosa y que la amemos es otra muy diferente. Así es de que esta semana, mis angelitos, nada de andar de ojo alegre. Y los solteros, fíjense muy bien a quién le van a dar su corazoncito y sobre todo a quién van a dejar entrar a su vida porque esta semana, si muchos de ustedes es probable que se enteren que el amigo o la amiga del amigo, ya se la saben cómo funciona este asunto, está detrás de ustedes. Si ustedes que se sienten solitos, dejan entrar a alguien a su vida que tal vez no sea la persona correcta y después cuando decimos adiós, vienen los corazones rotos y no es lo que estamos buscando. Los casados ya lo saben, no me revuelvan amor, compasión, porque se van a meter solamente en problemas estas semanas. Esta semana a ser prudentes, a ser sabios, mis ángeles, sobre todo eso. A ser muy sabios. Aprovechemos esta semana que va comenzando el mes de septiembre para buscar qué es lo que necesitamos, qué nos está haciendo falta, mis ángeles. Hay varios signos que ya están muy convencidos. Vamos a buscar la reconciliación con nosotros mismos. ¿Qué necesito para ser feliz? ¿A dónde voy? Que de eso se trate esta semana y no de meter gente a nuestras vidas, mis ángeles, porque lo que estamos buscando está dentro de nosotros. Después de esta primera semana, ahí sí yo no les digo nada, ya que estén ustedes convencidos de qué es lo que están buscando, ya que se pongan de acuerdo con ustedes mismos de por qué van este mes de septiembre. Pues ahora sí, mis ángelitos, a buscar el amor, si es lo que quieren, pero que esta semana sea para que piensen, mis ángeles. Es una semana donde les digo que van a andar muy diplomáticos, que sea una semana también donde sean ustedes muy prudentes, donde se reencuentren y donde preparen todo para que el mes de septiembre realmente sea un mes exitoso, mis ángelitos. Hay que aprovechar septiembre porque se viene, pues digamos, que una buena cosecha si nos ponemos a trabajar con tiempo. Pero bueno, mis ángelitos, no me alargo más. Esto es lo que yo veo que puede llegar a suceder esta semana y lo que tendríamos que cuidar y que dijeron, ya se le olvidó la oración a la abuela. Pues no, fíjense que no, mis ángelitos. Así es de que vamos a orar para que esta semana nos vaya muy bien. Y decimos, gracias Padre por todo cuanto tengo. Protégeme y ayúdame a lograr mis metas esta semana. Padre, permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite. Y por favor, Padre, ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga. Gracias, Padre. Bueno, mis ángelitos, ahora sí, vámonos a trabajar. Les deseo una semana llena de alegrías, llena de bendiciones. Espero de verdad que logren las metas que se hayan puesto esta semana. Y ya lo saben, vamos a ser diplomáticos, mis ángeles. Vamos a tener paciencia y vamos a luchar por ser felices esta semana. Nuestra actitud es importante que no se les olvide, mis ángeles. Puede estar enojado todo el mundo, pero si nosotros decidimos que nadie nos va a sacar de nuestras casillas, así va a ser y nosotros nos vamos a conservar tranquilos. Adelante, mis ángeles, que tengan un maravilloso día. Y ya lo saben, mis ángelitos, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias, mis ángeles, por escucharme y les deseo un hermoso día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.